La serie comienza con Lai, una joven que trabaja como secretaria en una empresa. Está teniendo una cita con su novio, quien es menor que ella, Jeon Bu. Él trabaja en la misma empresa que ella, en un departamento diferente. A Lai le gusta mucho porque es torpe y divertido, y durante toda la cita ambos se coquetean. Cuando Jeon Bu la lleva a casa, ella comienza a comportarse extraño, ya que ve a un chico acercándose a ellos, cuando lo reconoce, se despide inmediatamente de Jeon Bu. El chico que vio es su segundo novio, Ji Hu, el subdirector de la empresa, quien llegó de visita porque la extrañaba. Ambos van a comer, él es muy atento y cariñoso con ella. Pero en eso, le llega una llamada de su tercer novio, Min Jong, el director de la empresa. Le dice que está de camino a su casa para cenar juntos. Esto la alarma, por ello se apresura a comer, para irse de ahí. Pero cuando termina, su tercer novio aparece en el restaurante. Ji Hu le dice que la esperará afuera para irse a casa juntos. Intenta salir del restaurante sin que la vea el director Min Jong, pero no lo logra. El mesero sabe que Lai está saliendo con dos chicos, pero no dice nada. Con mucho esfuerzo, Lai logra que Ji Hu se vaya. Todo comenzó cuando Lai tuvo un incidente, y a causa de eso fue diagnosticada con amnesia. Un día el director le pide ir a un café, ahí él le revela que son pareja, pero ella no lo recuerda. Y más tarde se reúne con el subdirector, Gi Hu, quien parece estar preocupado por su salud. Él también le dice que es su novio. Por último se reúne con Jong Hu, quien le prepara una comida y le revela que es su novio. A este punto ella está muy confundida, porque no recuerda haber aceptado ser novia de esos tres hombres. Cuando llega a casa, el director Min Jun le dice que llegará para cenar con ella. Cuando llega, recibe una llamada de Ji Hu, se pone nerviosa. Ji Hu le dice que pasará a su casa para llevarle comida. El jefe se despide y se va, y minutos después llega Ji Hu. Ella se decide conocer a cada uno de ellos a fondo. Por ello primero invita a salir a Jong Bu. Lai no sabe qué hacer, quiere terminar con ellos usando la excusa de su amnesia, pero cree que acabará en un desastre. Por ello mejor investiga cómo salir con tres chicos. Lai le cuenta a su amiga, ella le recomienda que salga con el chico que más le gusta, pero parece que a Lai le gustan los tres. Son diferentes pero a la vez similares. Cuando su amiga va al baño, se encuentra con Ji Hu y se lo lleva de ahí. Ambos pasan la tarde juntos muy enamorados, y de repente la besa. Más tarde, Lai está pensando en Ji Hu. En el trabajo se encuentra con el director Min Jun, y a escondidas le pregunta si comió. Ya que en el trabajo está prohibido salir con el personal. El jefe le pide que lleve bebidas para la reunión. Cuando entra, ve a sus tres novios sentados en la reunión. Esto la pone nerviosa. Jong Bu le pide verse en las escaleras, pero cuando llega se encuentra con Ji Hu, quien se sorprende de verla ahí. Ella se pone nerviosa. Ve a Jong Bu en las escaleras y procede a huir. Jong Bu se topa con Ji Hu, pero se va nervioso. Más tarde, Lai le dice que está ocupada y no pueden verse. Más tarde, los tres le envían un mensaje diciéndole que la llevarán a casa. Todos le dicen que la verán frente al edificio. Al final de la jornada, ve a los tres esperando por ella, y se esconde. Lai decide irse con el director y se disculpa con sus otros dos novios. Min Jun y Lai pasan una linda caminata juntos. En el camino se encuentran con la expareja de Min Jun, que conoce a la perfección al director. Él le dice que Lai es su novia. Lai se pone celosa, y más tarde el director no puede evitar besarla. Un día se hace un taller de la empresa, y le tocó ir con sus tres novios. Durante el curso hacen juegos donde Lai gana respondiendo preguntas relacionadas a Jong Bu y el director. El último juego es mantener la mirada, y solo quedan el director y Jong Bu. Termina ganando Jong Bu. Durante la cena, los tres le dan miraditas a Lai para que se siente con ellos. Se termina sentando con Jong Bu porque se ocuparon los demás lugares. Todos beben. Te preguntan a Lai si tiene novio. Ella dice que sí y los tres se ponen atentos, ya que creen que ella los describirá. Ella dice que su novio es una persona dulce, y a veces parece un adulto, y otras veces un niño. Los tres sonríen, y una compañera les pregunta que por qué están sonriendo los tres. La compañera de Lai, Gaeon, dice que está enamorada de el director Min Jun. Está ebria y pide tener una cita, pero él se niega y confiesa que tiene novia. Él miente y dice que Min Hee, su ex, es su novia actual, ya que Lai no quería que revelara su relación. Más tarde, ella se encuentra con Jong Bu, quien le da su suéter, y acaricia su cara diciéndole que es linda. Pero los interrumpe el director, le quita ese suéter y le da el suyo. Lai iba a irse, pero aparece Jihu, quien le quita el suéter del director y le pone el suyo. Los tres comienzan a discutir porque se ponen celosos. Esto hace que Lai se sienta culpable, llore y termina huyendo. Los tres se disculpan entre ellos. Por la noche alguien le manda medicinas disculpándose por hacerla llorar. Ella no sabe quién de los tres fue. Así que les manda mensajes sin saber que los tres comparten habitación, y suenan sus teléfonos al mismo tiempo. Los tres dicen que recibieron un mensaje de su novia. Ella se da cuenta que Jong Bu fue quien le llevó medicina para sus ojos hinchados por llorar. Ella no duerme pensando en quién elegir. Por la mañana, los tres se ponen junto a ella para tomarse una foto con sus compañeros de trabajo. Frustrada con la situación, Lai decide elegir a uno, pero se da cuenta de que en realidad los tres han sido buenos con ella. Recuerda cómo los conoció. Al director, quien al principio parecía frío, se preocupó de que se lastimara. Por otro lado, Jihu la vio en la entrevista de trabajo. Ella estaba visiblemente nerviosa y la ayudó a calmarse. Y después de que la contrataran, Jihu le dijo que la visitaría mucho para verla. Esto la puso tímida. Y a Jong Bu lo conoció cuando estaba cargando muchas cajas. Jong Bu la ayudó. Siempre la ayudaba cuando estaba en apuros. Pasamos a otra escena y nos enteramos que en realidad, ella no tenía amnesia ni sufrió el accidente. Una noche, una amiga estaba diciendo que tenía dos novios, a los cuales engañaba. Todas sus amigas la felicitaron y alabaron. De pronto, recibió una llamada del hospital. Le avisaron que tres empleados de la empresa sufrieron un incidente. Ella debía de ir a identificarlos, porque es la secretaria del director. El doctor le dice que los tres sufrieron amnesia disociativa. Ella los visita a los tres, pero se aprovecha de la amnesia y les miente diciéndoles que ella es su novia. Y así fue como terminó teniendo tres novios. Lai está decidida a acabar con esta mentira. Por ello se reúne con Jong Bu, le confiesa que mintió diciendo que era su novia, aprovechándose de su amnesia. Y lo hizo porque quería encajar y presumir como sus amigas. Antes no tenía amigos y se dio cuenta que mintiendo lograba encajar con sus amigas. Cuando sus amigas subían fotos en lugares costosos, ella fingía y trataba de también hacerlo. Cuando vio que sus amigas alababan y aprobaban que una chica tuviera dos novios, Lai intentó hacer lo mismo para aprobación social. Dio la oportunidad de tener un novio del que sus amigas se sintieran celosas. Y la tomó. Le confiesa que en realidad empezó a gustarle Jong Bu. Y de los tres, solamente tuvo sentimientos por él. Él no la culpa. Le dice que cualquier persona hubiera hecho lo mismo. Él le pide que empiecen de nuevo, ya que a él siempre le ha gustado la Lai de antes y Lai de ahora. Y se abrazan. No sabemos si Lai habló con el director y subdirector. Y la serie termina con esta escena. Un saludo a las siguientes personitas. Gracias por apoyar al canal. Los quiero. Si quieres un saludo en el siguiente video, déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos en el siguiente resumen. Gracias por ver el video.